Raúl Andrés Manjarres Peñalosa, de 26 años de edad, médico de profesión, permanece en estado delicado, en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar, hasta donde fue trasladado luego de recibir un impacto de arma de fuego en la región abdominal. Al oponerse al hurto, los hechos se registraron la noche del pasado viernes en la avenida Sierra Nevada de Valledupar. Según algunos testigos de los hechos, el joven médico se enfrentó al delincuente que intentaba quitarle sus pertenencias, por lo que le disparó y lo dejó malherido sobre la vía, donde fue auxiliado y trasladado inicialmente a la clínica Erasmo, pero por la gravedad de la herida, fue remitido a la clínica de mayor complejidad. La tarde del sábado fue sometido a una intervención quirúrgica y se encuentra en proceso de recuperación. Por lo tanto, sus familiares piden cadena de oración para que el galeno salga de este duro momento. El joven médico labora en la clínica alta complejidad y al momento de ser víctima de la delincuencia, se trasladaba a cumplir con su labor en el turno de la noche. Asimismo, la directiva de la S. Hospital Rosario Pumarejo de López se solidariza y se une a cadena de oración por la salud y pronta recuperación del galeno, quien también labora en el área de urgencia materna del centro asistencial. En Promociones El Poderoso. Estrena al ritmo de la moda. Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de Las Almohábanas. La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.